Gracias por el apoyo, voy a seguir dándolo todo en esta gran final. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Oye, pero ya te vi muy empoderada y muy cerca del Andrés. Yo he hablado con Andrés muchas veces, pero yo lo quiero mucho, lo admiro, pero no, nada más que amistad. ¿Tienes posibilidades de ganar la Academia? Creo que siempre tenemos un poquito de inseguridad, pero hay que hacerla a un lado por un momento y en el escenario plantarse. Creo que todo depende del público que nos ve, que vota por nosotros. Todo el éxito al mundo, Manny. Muchas gracias. Tenemos una última cita este fin de semana en la Academia. ¡Gracias!